¡ONE PUNCHMAN! Pero bueno, una vez dejado todo esto en claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el primer episodio del volumen 19 está titulado Golpe de Realidad, y comenzamos el capítulo con un Saitama el cual al parecer está leyendo cómics, donde se observa el enfrentamiento de un héroe contra un monstruo. De esta manera Saitama está muy interesado en la pelea, diciendo que quiere saber qué es lo que pasa después, mencionando que sería aburrido que en medio de la batalla lleguen algunos refuerzos para ayudar al héroe, ya que eso evitaría que esto fuera una verdadera batalla. Mencionando que él piensa que el tener un rival establecido ayuda al crecimiento mutuo, ya que de esta manera ambos oponentes van creciendo poco a poco. Mencionando que para él esta es una parte indispensable del crecimiento personal de un héroe, siendo esto a lo que él llamaría un emocionante desarrollo de la trama. Sin duda alguna Saitama debería dedicarse a escribir mangas, pero bueno continuando con la situación, ahora observamos que también menciona que debido a esta rivalidad y al hecho de no poder derrotar a su adversario, el héroe tiene que someterse a un entrenamiento infernal, que lleve sus capacidades al límite con el objetivo de crear un nuevo movimiento asesino. Explicando que gracias a esto sería capaz de enfocar todo su poder en sus músculos, mencionando que envidia mucho esta situación, ya que para ser honesto, él ni siquiera tiene un movimiento final asesino. La verdad es que esto me sorprendió un poco, me pregunto si a final de cuentas de aquí sacó la idea Saitama de sus movimientos serios, ya que sabemos que supuestamente ese es el movimiento final de Saitama, los golpes serios, pero bueno en este momento Saitama menciona que todavía no tenía uno. De esta forma Saitama menciona que oye ruidos y vibraciones, justo como lo que está leyendo en los cómics, además de seguir pensando que desearía tener ese mágico movimiento asesino como aparece en la historia que está leyendo. De esta forma observamos que Saitama sigue caminando bastante distraído con el cómic, encontrándose a tres monstruos, los cuales mencionan que habían escuchado que esa área estaba deshabitada, pero un humano acaba de aparecer en ese lugar, por lo que mencionan que gracias a esto podrán continuar con la fiesta, diciendo que van a ir a ofrecerle un regalo, y la verdad es que como sabemos las sorpresas se la van a llevar ellos. Pero bueno regresando con Saitama, el cual seguía pensando en el movimiento asesino, menciona que los movimientos asesinos se supone que están reservados para oponentes que no puedes derrotarlos de ninguna otra forma, el problema es que para él no hay enemigos a los cuales no pueda derrotar de un puñetazo normal en primer lugar. Otra vez en este punto supongo que esto fue antes de enfrentar a Boros, o tal vez se le olvidó Boros, pero honestamente no creo que sea así. De esta forma regresando con los pensamientos de Saitama, este menciona que un monstruo absurdamente fuerte, el cual controla cada movimiento de la organización enemiga desde las sombras, realmente no existe en la vida real, ya que en la vida real los jefes finales no existen. Y bueno como sabemos después de esto Saitama se va a encontrar a Boros y también a Orochi, así que Saitama no sabía lo que le iba a esperar. Pero bueno debido a que Saitama estaba muy distraído con sus pensamientos, este ni siquiera nota que los monstruos están a un lado de él, a lo que estos se sorprenden porque los está ignorando, diciendo que él no les está prestando atención, además de preguntarse qué es lo que está leyendo y si acaso será un mapa. De esta forma uno de los monstruos le dice ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese traje no me digas que eres un héroe! A lo que otro monstruo sonríe diciendo ¡El maldito cobarde está pretendiendo que no puede escucharnos! De esta manera los monstruos ahora se paran frente a Saitama para detenerlo de lleno, mientras le dicen ¡Tú arderás con la justicia que caerá sobre todos! ¡Qué mal! Nosotros somos monstruos realmente fuertes y justo acabamos de entrar a escena. De esta manera Saitama una vez más no se ha percatado que tienen los monstruos enfrente, diciendo que en este momento el número de monstruos ha incrementado cada vez más, por lo que debido a esto es probable que llegue a existir un rey demonio y en algún momento haga su aparición. De esta manera regresando con los monstruos, estos comienzan a gritar diciendo ¡No nos ignores! ¡Nosotros te enseñaremos una lección! ¡Somos los destructores de todos! ¡Los tres hermanos de la tempestad! ¡Vamos hermanos! ¡Hay que romperlo! De esta manera vemos que como Saitama seguía caminando, simplemente choca con uno de los monstruos, mientras el monstruo bastante furioso grita ¡Quién demonios se cree este bastardo! En un momento verá el nacimiento de una nueva leyenda del terror, a lo que Saitama siguiendo con su distracción simplemente al chocar con el monstruo, dice por favor discúlpame, pasando de largo y siguiendo su camino. Lamentablemente en este momento los monstruos comienzan a subir el tono, diciendo detente ahí, ¿sabes el problema en el que estás actualmente? ¿Dónde demonios está tu sentido de la urgencia? Esta es una crisis para toda la humanidad, tú puedes regresar a la realidad y dejar de estar pensando tonterías. De esta manera lamentablemente para los monstruos, finalmente Saitama les presta atención y voltea a verlos. Así es, este es el final de los monstruos. De esta manera Saitama dice, oh son algunos monstruos, nada como los cómics, ellos son muy aburridos en la vida real. Sería genial que fueran más como estos, a lo que los monstruos bastante sorprendidos preguntan de qué demonios está hablando, a lo que Saitama les enseña el cómic, diciendo que tendrían que ser como ese tipo, el cual es realmente poderoso y luce como un verdadero monstruo, mostrándoles precisamente el diseño del monstruo. Pero Saitama al comparar la imagen con el monstruo que tiene enfrente, se percata de que prácticamente es el mismo diseño. Por lo que después de esto, él decide ponerlo a prueba para ver si realmente es tan poderoso. Lamentablemente ocurre lo de siempre, y es que Saitama a final de cuentas logra derrotar al monstruo de un solo golpe. De esta forma Saitama se decepciona diciendo que fue tal y como lo esperaba, mientras que se nos dice que los otros dos monstruos simplemente se fueron corriendo. Obviamente totalmente impactados por el asombroso poder de Saitama. Y bueno este capítulo se me hace muy interesante, ya que relata parte de los inicios de Saitama, y como este se siente decepcionado por su abrumador poder, al grado de que no hay ningún monstruo que logre plantarle cara, y es por esa razón que no puede utilizar sus movimientos más poderosos. Pero como mencioné me llama la atención de que tal vez, sus movimientos serios vinieron a partir de este cómic, algo que se me hace muy interesante. Además de que a final de cuentas, todo lo que ocurría en los cómics, si le llegó a suceder, es decir un rey demonio que se encontraba detrás de una gran organización, además de rivales que hicieron que se esforzara realmente. Lo único que le ha faltado en este punto es realizar un entrenamiento para su movimiento final. No sé si Saitama llegue a esto, ya que directamente el entrenamiento ya lo hizo antes, y fue lo que lo llevó a tener este poder. Pero bueno ahora continuamos con el capítulo extra del volumen número 20, el cual está titulado Artículos de Propiedad, y más que nada se basa en los héroes que acompañaron a la clase S a la guerra contra la asociación de monstruos, en la cual se ve una conversación bastante interesante entre ellos, sobre todo respecto a las armas que portan. Pero bueno de esta manera comenzando con el capítulo de primera instancia, vemos al héroe llamado Jet Nice Guy, el cual está hablando con Needless Star, diciendo, esa arma parece difícil de manejar, trata de usarla de manera que no golpees a tus aliados cuando la gires alrededor. A lo que Needless Star responde, he peleado con este bebé por mucho tiempo, no lo estropearé de esa manera. De esta forma, Crescent Abril se dirige con sus compañeros, preguntando, ¿ustedes estarán bien sin ningún arma? A lo que en primera instancia, la capitana Mizuki responde, tengo mi batuta, fue hecha especialmente para mí por los artesanos de la asociación. De esta forma, Crescent Abril continúa preguntando, tú el de ahí pelearás con las manos vacías, dirigiéndose a Twintail, la cual responde, tengo varias armas secretas llamadas armas ocultas, son por lo menos 30. A lo que Father en este momento interviene, preguntándose si Twintail estará bien viéndose de esa manera. Y por si Father se les hace familiar, este apareció en la batalla de Saitama contra Tatsumaki, el cual estaba intentando salvar a una waifu, y desmantelar una banda criminal. Honestamente, yo ni me acordaba que también había salido en el arco de la asociación. Por otro lado, vemos la aparición de Shadow Ring, la cual dice, también estoy completamente preparada para la batalla. Así es, para los que no la conocen, esta es la ninja waifu, que mantenía su identidad oculta, pero posteriormente se revela. De esta manera, también aparece Narcistoic, el cual menciona, yo no uso ningún arma. Con mi fascinante belleza, los eliminaré elocuentemente. Por otro lado, ahora vemos la aparición de Gearspert, el posible traidor, diciendo que pelea controlando poderes psíquicos con ese aparato, pero se pregunta si va a ser capaz de utilizarlo sin problema, mencionando que se encuentra nervioso, además de que también comienza a pensar, que sería bueno si hubiera pedido un arma o algo a la asociación, preguntándose también si es que tienen algún arma secreta en caso de emergencia. De esta forma, Gearspert se percata de que Pete Godd lleva una enorme maleta en la espalda, preguntándose qué será eso, y posteriormente comenzando a pensar que no ha visto pelear a Pete Godd, pero diciendo que tal vez utiliza alguna ventaja para pelear. De esta forma, finalmente Pete Godd comienza a sacar algo de la maleta, a lo que Gearspert piensa que es un arma, pero realmente simplemente era comida, a lo que Gearspert piensa que en aquel entonces también se encontraba comiendo, además de que una vez más va a volver a comer, pensando que seguramente hay algo en ello, quizás un ritual antes de luchar, a lo que el luchador de comida Futoshi responde que también come bolas de arroz antes de salir, preguntándole directamente a Pete Godd si le gustaría una, a lo que Gearspert pregunta si su fuerza incrementa después de comer, pero Pete Godd responde que simplemente come porque tenía hambre, a lo que Gearspert finalmente se percata de que Pete Godd está bastante tranquilo, y lo de comer no tenía nada que ver con pelear, de esta manera finalmente observando a los héroes clase S como avanzan hacia la batalla contra la asociación de monstruos, mientras que Flash y Flash les dice en lugar de hablar deberían concentrarse, de esta forma Gearspert se disculpa diciendo que es verdad, además de mencionar que gracias a eso ahora se siente un poco menos nervioso, terminando de esta manera el capítulo extra, como verán no es un extra tan importante, pero ayuda a conocer un poco más a los personajes secundarios que se mostraron en esta batalla, además de que sinceramente en este punto no veo tan sospechoso a Gearspert, pero honestamente tampoco estoy tan seguro, y ahora si de esta manera hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Junito Furcal, Orlando, The Loco Estiva, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.